hola amigos unidos un nuevo vídeo chicos hoy les traigo un nuevo juego que está muy pero muy genial de hecho hay mucha gente que está diciendo que esto es como un warzone para móvil y de hecho están comprando el menú están comprando las armas y demás cosas el juego la verdad se ve muy bien chicos se llama combat master su juego que ahora mismo está nuevo nuevo ya ven hay cosas que están en coming soon así que nos van a traer más contenido más adelante obviamente siempre y cuando el juego tenga éxito les recomiendo que sólo descarguen y lo prueben desde la play store de verdad que está muy pero muy bueno el juego está muy entretenido que de hecho vamos a entrar una práctica pero antes les voy a mostrar en ajustes miren cómo se ven el ajuste se ve muy pro muy pro la verdad en gráficos hay muchas opciones gráficas que de hecho estuve leyendo un poquito en la play y dicen que está muy bien optimizado para dispositivos de gama baja de hecho cuando de hecho lo tengo al máximo gráficos y cuando entré a la partida se siente muy fluido chicos se siente súper fluido el juego ahí están los controles y los controles tienen una forma de personalizar muy única por así decir porque cada botón es independiente y puedes bajar la opacidad y el tamaño independientemente del botón general bueno de la opción general que tienes aquí arriba para reducir la opacidad y el tamaño algo que me gustó muchísimo y está muy bien ok vamos a entrar a una partida y les comento que el juego de hecho pesa como 500 megas pesa poquísimo chicos está muy liviano hay muchos jugadores que lo están probando de hecho hay muchos jugadores tryhards así que pues ya ya verán estuve leyendo un poquito también los comentarios en la play y se quejaba gente de que pues lo están emparejando con muy gente tal vez de más alto nivel así que pues no sé chicos prueben lo prueben lo yo digo que está muy bueno el juego me gusta cómo se ve y de hecho la forma de levantar el arma es muy es muy de los call of duty de preser me gusta cómo se ve ok ahora sí se ve bien se ve bien lo bueno no sé ni cómo lo matamos está muy por la gente está súper pros y la jugabilidad me gusta muchísimo y aquí es muy rápida ok la jugabilidad me gusta muchísimo porque es muy rápida chicos creo que de hecho no tengo munición ya morir puedes morir gente no tenía munición la jugabilidad y las opciones de deslizamiento están muy buenas muy buenas es muy rápido tiras la granada muy rápido bueno en general todo es muy rápido chico algo que me gusta muchísimo del juego aunque creo que lo matamos de hecho creo que ya juegue como en cuatro mapas o tres mapas diferentes tiene variedad de mapas y si quieren conseguir cosillas dentro del juego pues tienen que jugar bastante chicos aquí intenté hacer no tengo idea de lo que intenté hacer y gráficamente no puedo negar que se ve muy bien gráficamente se ve muy bien chicos lo maté con la granada camperísimo creo que el botón de granada me lo puse muy cerca por donde hay meo así que está muy como que me estorba cuando intento deslizar el dedo por pantalla lo mato si lo mate buenísima el juego está muy bueno chicos yo sólo recomiendo que se lo descarguen y está en la play no necesitan me apena no necesitan pues prácticamente nada así que descárguenlo como siempre los links los voy a dejar en la descripción del vídeo chicos al parecer perdimos bueno amigos me despido nos vemos en un próximo vídeo chicos disfruten el juego que está muy bueno hasta la próxima chau